Bien, estamos con el director de Obras Sanitarias del Gobierno de Junín, con Mariano Petraglia. Mariano, estamos aquí en la avenida Alvear, bueno, varios trabajos con respecto al tema de agua y cloacas. Bueno, contanos un poco qué están haciendo aquí en este lugar. Sí, acá estamos haciendo el mismo sistema que hicimos en Pastor Baman, conjuntamente haciendo un trabajo coordinado con la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, en este caso estamos haciendo el cruce de agua en la intersección de calle Segundo Sombra y la avenida, como decís, Alvear. También vamos a hacer un cruce de cloacas y después en Fauto, o sea, una cuadra más allá y la misma avenida, otro cruce de cloacas. Esto es para evitar, como decimos, a futuro una rotura en el posible crecimiento que tenga la ciudad. También estamos haciendo en esta zona, acá hay una segunda etapa de 20 cuadras de agua. Ayer hicimos tres empalmes y en este momento estamos haciendo dos empalmes más, ya como para darle agua al barrio que vemos que están construyendo y, bueno, necesitan el agua para construcción. Bueno, importantes obras, ¿no? Más que nada porque se prevé también para futuras construcciones aquí en la ciudad y obviamente beneficia a muchos vecinos. Sí, es como vos decís, la ciudad viene avanzando y nosotros, fíjate que en este momento están quizás en una vivienda haciendo los cimientos y nosotros estamos llegando como para poder dar el agua y para que puedan construir y nos pone realmente muy contentos llegar casi ahí a tiempo y también este trabajo coordinado que es pensar hacia el futuro del día de mañana, no tienen que andar rompiendo el asfalto ni nada de eso y el posible crecimiento hacia Junín. Así que avanzando como siempre en todos los barrios y haciendo más allá de todo el mantenimiento que hacemos diarios, de pérdidas que hacemos de la rotura que hay, limpieza de cloacas, mantenimiento de las fuentes. Entonces, bueno, aparte del mantenimiento se sigue avanzando y bastante en el tema obras. Bien, y también teniendo en cuenta que esta avenida prontamente va a ser pavimentada, entonces, bueno, se hacen todos los trabajos previos para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Sí, eso tiene más que nada la visión más panorámica de obras públicas y bueno, ellos van, Marcelo, Valestras o Diego Fetallón, van coordinando lo que es la parte de infraestructura, no solamente de agua y de cloacas, sino otras inserciones como pueden ser el gas y demás.